Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video informativo En realidad, vengo a informarles sobre una filtración, ojo, fil-tra-ción, que no significa que sea una confirmación Se trata nada más y nada menos que de una lista de clubes europeos y sudamericanos que vendrán posiblemente en PES 2018 Toda esta información llega gracias a Nocturno, que por cierto voy a dejar su canal en la descripción Y además voy a dejar su Twitter también para que lo sigan en ambos lados, vayan allá, suscríbanse, denle like, comentenle, etc, etc, etc Bien, en primera instancia vamos a hablarles sobre algunos de los equipos europeos en los que Nocturno hace mención Me deja sorprendido lo que dice Nocturno en su video y es que este año van a duplicar las licencias de clubes europeos No, ojo, a clubes europeos, no me refiero a ligas, tanto por ejemplo la Bundesliga o la Liga Española, etc, etc Sabemos que la Liga Española es de EA, sabemos que la Bundesliga es de EA, sabemos que la Premier League es de EA Pero como puedes ver en pantalla están clubes europeos que en primera instancia, por ahí no identifico algunos Pero sí por ejemplo identifico al Basel, al Copenhague y al Zenit también, etc, etc Nocturno hace mención en su video que el Bayer Leverkusen, bueno, no está aquí en esta lista, pero sí puede estar viniendo en PES 2018 como lo hizo el año pasado, ¿no? El Sharky 04 también va a venir en PES 2018 Nocturno también hace mención de que se recuerda que en Sharky 04 está un jugador de EA Sports y es el único que representa en toda Europa a PES 2018 Que representa a esta franquicia, ¿no? Bien, lo más importante y lo que más me gustó es, pasamos ya al final casi de esta filtración Son los equipos sudamericanos Según Nocturno, dice ahí que se le corrió un rumor de que Konami estuviera negociando club a club Y bueno, este rumor se hizo más fuerte y Nocturno, bueno, casi te lo medio confirma Y es que van a estar de Colombia, los equipos de Atlético Nacional y Millonarios Y por parte de Perú, el Sporting Cristal y el Alianza Lima, ¿no? Ojo, totalmente licenciados Bueno, ¿qué puedes decirme sobre esto? ¿Qué piensas sobre esta filtración? Que, ojo, no es la lista definitiva ni mucho menos Pero, pero, pero en principio son los clubes que vendrían en PES 2018, ¿no? Además de muchos más claro está Pero estos clubes son los filtrados de momento Y quiero saber tu opinión, sobre todo mis amigos colombianos y peruanos ¿Qué piensas sobre sus equipos, ah? Van a venir licenciados Sin nada más que decir, me despido Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!